Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast del saber al hacer con Flavia dos Santos y Esperanza Gómez. Y hoy, ¿qué tal si hablamos de fantasías sexuales? Ese tema me encanta porque hay muchas personas que tienen fantasías sexuales y no les gusta aceptar de que también fantasean con este tipo de cositas ricas. Total, pero la gente cree que el hecho de estar fantaseando las convierte inmediatamente en algún problema o una patología, por ejemplo. La gran mayoría, si no todas las mujeres, se excitan con la idea de tener sexo lesbiano, pero no se autorizan ese tipo de fantasía, no se autorizan siquiera pensar y cuanto más asumir que es parte de la realidad de ellas. Entonces me parece interesante que hablemos de eso para que la gente no se sienta ni culpable y entienda que es parte del movimiento normal del ser humano. De hecho, la teoría clínica es de que el 90% de las mujeres somos lesbianas y no lo queremos aceptar. Perdón, no es que nosotros nacemos bisexuales, Espe, o sea, todos somos bisexuales y por más que tú tengas una orientación hétero, siempre hay ese tu lado homosexual que puede o no se manifestar a ratos, sea en las fantasías, sea en el deseo de concretar, o sea, pero la gente no quiere aceptar, quiere renunciar y por eso tanta homófoba. De hecho, lo vimos incluso en tu obra de teatro, desde la época antigua hubo cierta época antigua en la que la sexualidad fue mucho más abierta, mucho más explícita y era normal el ver interactuando sexualmente a mujeres entre mujeres y a hombres entre hombres. De hecho, hubo un ejército romano donde todos, todos eran gays. ¿Por qué? Porque era muy tenaz mandar a hombres solos a la guerra con este deseo voraz de sexualidad y no tener con quien tirar. Entonces, la mayoría de soldados tenían que ser aquellos que disfrutaban del hecho de tener sexo entre hombres. En la Grecia antigua, cuando un muchacho venía, él tenía un tutor que lo enseñaba para las artes del deporte, la filosofía, el sexo y la mujer era solo para tener hijos. Entonces, nosotros durante mucho tiempo en la historia de la humanidad era un cuerpo funcional, pero placer los hombres tenían entre ellos y las mujeres entre ellas. Pero, ok, historia aparte, el hecho que haga parte de nuestro imaginario, esa realidad, hace con que muchas personas traten de renunciar y no vivan bien con eso. ¿Qué ves tú en términos de fantasía? Yo sé que tú me has dicho aquí, en este podcast de El Saber Alacer, tú ya te has confesado mucho que, además, ustedes ya saben, síganos en nuestro Instagram, arroba de El Saber Alacer, que tu fantasía es con tu marido. Y ahí, cuando tienes fantasías, digamos, con una mujer o con otro hombre, ¿cómo es para ti vivir eso sin una culpa? Lo que pasa es que yo crecí en una familia muy recatada, pero decidí que yo no iba a permitir que arruinaran en cierta forma mi vida. Porque yo dije, mis papás ya vivieron su vida, ya hicieron lo que quisieron, ahora es mi tiempo de vivir y de tener lo que yo quiero. Entonces, llegó un momento en el que yo me liberé y yo dije, no, es que yo no viní a este mundo a complacer a nadie, yo viní a este mundo a complacerme a mí, a ser feliz. O sea, es una manera egoísta, pero tiene que ser así. Entonces, yo, de hecho, al principio, de niña, cuando vi el proceso de un parto que me aterraba, yo empecé a decir simplemente por miedo a quedar embarazada, porque yo sabía que el bebé lo ponía, era el hombre en la mujer. Entonces, yo empecé a decir que a mí no me gustaban los hombres sino las mujeres, pero solamente por miedo a quedar embarazada, porque yo no quería ser mamá. Tú sabes que eso pasa con mucha gente, no esos traumas infantiles, pero cómo viene alguien y te dice, qué horror lo que has dicho, el niño bloquea y uno no se acuerda. Y pasa toda la vida con un bloqueo cuanto al sexo, al cuerpo, porque no se acuerda de este exacto momento donde le inculcaron el trauma o la reprobación. Tú sí te acuerdas, pero ni todo el mundo se acuerda. Y mucha gente tiene dificultad por eso, porque veía el cuerpo femenino como un álbum tan asustador que aquí yo voy a hacer confesión, voy a hacer chisme. Cuando yo estaba con mis hijos chiquitos y yo explicando, como buena mamá sexóloga, el sexo es un tema que en mi casa se habla hasta demasiado según ellos, que hasta los perros entienden de sexología. En casa hasta los perros están educados a sexualidad. Pero yo me acuerdo que después de explicar y contar todo del parto, mi hijo mira a mi y dice, eso es contigo, tú eres mujer, tú vas a tener que pasar por eso, yo no. O sea, él tuvo tanto miedo de lo que vio y me tocó incluso durante mucho tiempo mostrar a él que no era por ahí, no era un tema de sufrimiento, el parto. Sí, pero el niño necesita tener una dimensión de ese dolor del otro mundo. Entonces, son cosas que quedan grabadas y que se transforman en trauma después. Ahora, ok, todos tenemos y podemos tener fantasías. Yo pienso en una mujer, ay, huepucha, soy lesbiana. Los hombres, los hombres, si tienen un pensamiento homosexual con otro hombre, casi que enloquecen y por eso después quieren matar, acabar, cancelar cualquier gay que encuentran por adelante. Porque en realidad saben que tienen esa fantasía de hecho. La vida dicen que los hombres que son más homofóbicos es porque en realidad sienten ese deseo por otro hombre y a toda costa tratan de reprimirlo, tratando de atacarlos y censurándose a sí mismos, no permitiéndose esa idea de exploración de qué es tener o de qué se sentiría tener sexo con otro hombre. Eso es estudio científico. Se ponen sensores y eso tú encuentras documentado y publicado. Ponían sensores en el pene. Y de acuerdo con las imágenes que pasaban, daban las reacciones. Aunque no tuviera una erección completa, el sensor marcaba el estímulo a la imagen de un hombre desnudo, por ejemplo. Entonces, cuanto más rechaza eso, o sea, lo que más tú no aguantas, no toleras ni el otro, más te constituye. Es parte de ti. Entonces, el tema de las fantasías es muy interesante y siempre me ha fascinado mucho porque es un lugar libre donde tu mente puede ir, tú eres regista, protagonista de tu película y tu realidad no se altera. Yo puedo tener varias fantasías eróticas contigo sin que eso se altere, sin que la realidad cambie. Pero una cosa es tener las imaginarias y otra cosa es llevar las fantasías a la realidad porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Piensas de eso, de llevar a la realidad? Pues a mí me gusta, o sea, tú en realidad en ocasiones crees tener fantasías eróticas o sexuales que en tu cerebro, cuando lo piensas, crees que te satisface y te va a generar un placer mayor al que realmente te genera cuando lo vives. A mí me ha pasado que yo he tenido fantasías sexuales y yo digo, y me imagino de verdad, cuando me lo imagino, es tan placentero. Cuando lo llevo a la práctica, digo yo, mejor me hubiera quedado imaginado. Ah, pues ahí te voy a dar un dato y a todos los que están viendo. El gran poder o secreto de las fantasías es el aspecto secreto y transgresor. En el momento en que tú compartes, si yo te digo a ti ahora cuál es mi fantasía, ella pierde más de la mitad del poder que tiene de excitarme. Porque la fantasía, cuanto más transgresora, más escondida del mundo, más poderosa ya es para excitarte. Pero ahí es la duda. Pero yo quisiera, qué sé yo, hacer el trío. Pero en el momento en que hice el trío, pero no era bien como yo me imaginaba. Porque la fantasía... Lo que pasa es que uno tiene como, en su fantasía uno crea una especie de libreto. Total. A la hora de cumplir esa fantasía, uno no sigue el guión del libreto. Siempre se desvía. Entonces uno queda como con un sin sabor ahí un poquito, pero no significa que todas las fantasías no sean ricas. De hecho, hay fantasías que cuando uno las lleva a la práctica terminan siendo excelentes y uno quiere seguir repitiéndolas. Total, total. Yo, por ejemplo, conocí una... Bueno, conocínos. Yo salí con un tipo y este señor tenía un fetiche o una fantasía con mujeres desnudas, medias, aquí a la pierna, y acostarse boca abajo y que uno le caminara encima con estos tacos, señores. Pero no le dolía la espalda, no le rompía la espalda. No, porque tú no le... O sea, tú no lo vas a zapatear. Tú le vas a caminar con su avena, o sea, con suavidad. Y a él le excitaba y le generaba muchísimo placer. De hecho, él tenía un orgasmo literal mientras yo le caminaba sobre el cuerpo con tacón. Y ahí eso vuelve a siempre lo que estamos hablando hasta ahora. El placer está en varias partes del cuerpo, ¿no? O sea, el orgasmo no tiene que ver solamente con genitales. Pero estoy impresionado. O sea, ¿cómo hacías para no caer? Tú. O sea, ¿equilibrarse sobre una persona? O sea, eso... No, eso lo acercaba. Lo hacía acostar cerca de una pared. Entonces, yo cuando le caminaba, pues caminaba apoyada a la pared, porque si no, sí. Sí, porque si no te desequilibras tú sobre unos tacones y el cuerpo no está en plano. También, mira, Flavia, o sea, es que hay fetiches y fantasías sexuales supremamente raras que necesariamente no incluyen a otra persona. Hay personas que se excitan con las bombitas, o sea, los globos que tú inflas para las fiestas y eso, se excitan con tocarlos. Tienen erección y cuando los van tocando o de repente ponen el pene y rozan el pene con este globo, también tienen fantasías. Pero ahí también tiene el tema de los crossdressers, los hombres que se excitan usando calzones femeninos. Sí. Porque no es ni porque tienen un deseo de transvestirse, es el hecho de saber que llevan adentro del cuerpo una prenda femenina y que están de alguna manera en contacto con los genitales femeninos. Entonces, eso todo, yo no logro ver eso como perversión. Yo creo que el deseo de nosotros no tiene cierto o errado y nuestro imaginario menos aún. Yo creo que, o sea, uno debería ser más abierto a las fantasías sexuales de los seres humanos siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie. Porque hay fantasías que literal y aberraciones sexuales que sí terminan siendo dañinas para muchas personas. Por ejemplo, como las personas que se excitan secuestrando a una persona que no conocen, atándola, maltratándola, violentándola físicamente. O sea, ese tipo de fantasías sexuales que ya están haciendo daño físico a alguien más que no está consintiendo, porque una cosa es que yo consienta que me golpeen, que me aten, que me hagan. Pero cuando ya terminan haciendo un rapto de un ser humano para cumplir una fantasía sexual, o sea, ya... Pero ahí, esperanza, no es sobre sexo, ahí es sobre relaciones de poder. Cuando tú tienes que sobrepasar el placer del otro para tu placer, ahí es un tema de poder, no es más un tema de excitación sexual. Pero le excita ese hecho. Es que la persona se viene solo porque está rechando poder y no porque está estimulando, etc. Pero yo te propongo que guardemos los fetiches para un otro episodio en la segunda temporada. Yo creo que tal vez nos concentramos más en normalizar el hecho de que lo que pienso, lo que me excita mentalmente, no está errado, por más que parezca. Ah, pero yo tengo fantasías que estoy tirando con una zebra. Listo. Es tu imaginario. ¿Tú vas allá a poner en práctica eso? No, porque ahí entramos en el capítulo que vamos a hablar de las prácticas, que ya entramos en las perversiones. Pero en el momento en que yo tengo una fantasía y que, listo, me excita imaginarme tirando con la zebra. Y voy a tener sexo hoy, voy a usar un vibrador y me llamo la zebra y la zebra en mi mente actúa hasta me da besito al final. La zebra dice te amo, te quiero, te adoro. Y cuando yo me vengo, la zebra vuelve para su zoológico. Y yo vuelvo a mi cocina a preparar el almuerzo de todos en mi casa. Lo que quiero decir es que si yo entro en conflicto por cuenta de ese deseo de tirarme la zebra, yo voy a entrar en sufrimiento. Y ese es el punto. Nosotros no podemos entrar en sufrimiento con nuestro imaginario erótico, porque no hay cierto o errado como las fantasías se constituyen. No voy a poner en práctica. Por eso que no hay errado. Hay solamente mi fantasía. Bueno, recuerdo cómo es que se llama este grupo de personas que normalmente se disfrazan de animales, o sea, literal usan disfraz de un unicornio, de una zebra, de un elefante. Yo me muero de la risa, se ve un grupo disfrazado de animales desnudos. No, y de hecho en este momento en Las Vegas hay un grupo bastante grande en los Estados Unidos y se van a acampar a un desierto en Las Vegas y se reúnen y empiezan a tener sexo entre ellos y no se pueden quitar el disfraz, o sea, el disfraz tiene el huequito en la parte trasera. Normalmente copulan en posiciones de animal, o sea, en cuatro, y jamás se quitan esto y entonces ellos viven esa fantasía de que son animales y entre animales están teniendo sexo. Esto también es una fantasía sexual. Entonces puede que tú no lo lleves literal a la práctica con un animal, pero lo estás haciendo con un disfraz que imita. Pero ahí vuelve y juega. Si yo comparto esa fantasía con mi pareja, no necesariamente ella va a ser excitante para mí. Justo el excitante es el hecho que nadie sepa que es la zebra que me mueve el piso a la hora de excitarme. Justo el poder de la fantasía está que yo pueda tirarme la zebra y ella vuelva para allá y eso quedó dentro de mi vida. Y que nadie sepa que tienes esa fantasía. Claro, y por eso que las personas deberían vivir mejor con sus fantasías. Pero ¿qué pasa con la gente? De hecho, las fantasías también ayudan a estimular el deseo sexual para tú después tener sexo con tu pareja, con tu amiga, con su hija. Claro, claro. O incluso cuando el sexo está aburrido. Exacto. Cuando el sexo está aburrido, tú activas. O sea, decíamos de las mujeres con el lesbianismo. Muchas mujeres podrían llegar al orgasmo si se permitieran poner en su mente esa fantasía de estar teniendo sexo con otra mujer. De hecho, muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo con un hombre, una vez se dan la oportunidad de tener sexo entre mujeres, saben qué es tener un orgasmo por primera vez. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres conocemos más el cuerpo, o sea, las zonas erógenas del cuerpo femenino. Total, total. Y también va para la segunda temporada. O sea, vamos a hablar de... No, tú me estás adelantando, tú estás vendiendo demasiado rápido los temas. Entonces aquí el punto es hacer pazes con ese imaginario, sin miedo. El hecho que yo tenga fantasías con mi zebra no me convierte en una zoófila. No me convierte en una loca. Exacto. No voy a terminar yo atada en una camisa de fuerza porque a la hora de excitarme yo uso mi zebra. Eso me convertiría si yo entrara en todos los lógicos del mundo. Porque ahí de nuevo viene la relación de poder, viene otras cosas en juego. Pero cuando estamos hablando de fantasías, mucho más placentero vivirlas bien, sin ese conflicto constante. Y si tienes la oportunidad de llevar esas fantasías a la realidad, o sea, vívelas también, que también es rico. Sí se disfruta más cuando es imaginario, obviamente, pero hay unas que se llevan a la práctica. Pero hay otras que tú vas sobre el placer del otro, sobre la capacidad de decisión en los animales. A mí, por ejemplo, yo siempre tuve una fantasía y era de ver a mi pareja tirándose otra vieja en frente de mí. Yo quería saber qué reacción iba yo a tener porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos. Pero una vez, sí, una vez yo vi a mi pareja cogiéndola. Y sabes que me molestó, porque no lo hice con la pareja que estoy actualmente, sino con otra pareja. Y yo fui muy clara y le dije yo, no debes hacer esto, no hagas esto y no hagas esto. No te vengas, no beses, no disfrutes. No, la idea era que disfrutara, pero para mí, cuando le empieza a hablar al oído en secreto y tratando de que yo no escuchara lo que él estaba diciendo. O sea, yo dije, si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego diciéndole secretos al oído? Si yo soy parte de este juego. A mí eso me molestó. El tercero excluido es duro, ¿no? Siempre ser el tercero de la puta del piano. Exacto, era la primera vez que yo lo experimentaba y este personaje, obviamente yo me enojé y le dije yo, no, mi hijo, se acabó el paseo, se viste y nos vamos. Y de hecho, yo contraté a la chica porque contratamos una chica que se dedica a prestar servicios sexuales. Y yo fui la que le pagué y dije, yo estoy puta tan atrevida, otra de que le estoy pagando para que se la coma. O sea, vine a darle secreticos al oído, no. Pero te sentí como buen experimento para autoconocimiento. Sí. Descubriste tus celos. Con él mismo, dije yo, ok, vamos a intentarlo de nuevo porque en ocasiones uno comete errores porque no tiene la experiencia suficiente. Entonces yo dije, vamos a darle una nueva oportunidad. Llamamos a otra chica que él ya conocía y empieza a culiársela delante de mí en el jacuzzi. Y yo feliz, masturbándome, estaba emocionada. Cuando de repente, no, es que no quiero que me penetres así porque yo no quiero que ya vea cómo me estás penetrando. O sea, le digo yo, es que la fantasía mía, y se los dije claro, es ver cuando el pene está penetrando la cuca. O sea, eso es lo que yo quiero ver, eso es lo que me excita. No, que yo no quiero. Y se fue para la cama. Se va el estúpido este detrás de la vieja. No, nos vamos a acostar a dormir. Yo me quedo en el jacuzzi. Y cuando yo entro, se están haciendo los maricas teniendo sexo, calladitos, debajo de la escobía, para que yo no viera que estaban teniendo sexo. O sea. Te echaste a los dos. O pusiste agua herviendo en el jacuzzi. Es así a los dos. Yo andábamos en mi carro porque nos fuimos a un hotel que quedaba por arriba en una montaña. Y entonces yo esperé que se quedaran dormidos. Pero estoy dañando la historia. No, no, no. Sigue porque ahora te gustó el chisme. El chisme está buenísimo. Entonces yo esperé que se quedaran dormidos. Cuando yo vi que estaban dormidos, cogí mi maletica, la armé. En ese sitio no había teléfono. No entraba la señal de celular. Y ellos... Tú los dejaste a ellos. Es así, transporte, sin celulares, sin nada. Y yo cogí mi carro. Buena venganza. Y entonces yo me... De hecho, ni siquiera salí por la puerta, sino que me tiré por la ventana. Buena venganza, me gusta eso. Y estaba la puerta de salida con llave. Y entonces voy a salir. Y me dice el vigilante, no, es que no la puedo dejar ir. Eran como la una y media, dos de la mañana. No le puedo abrir la puerta porque es muy peligroso. Y por aquí han secuestrado mucho. Y yo era la primera vez que iba. Yo no me acordaba de la salida. Y yo fue, puta, ¿será que me arriesgo? ¿Y qué tal que me pierde? ¿Y qué tal? Y así a poco habían secuestrado a una persona en esa vía. Y el señor a no dejarme salir y le dije yo, o me abres la puta puerta o le tumbo la puerta con el carro. Ah, que no creo que usted vaya a dañar el carro. Le digo yo, no me rete. No me rete porque le tumbo la puerta. Y estoy furiosa. Y en serio. Y entonces eché reversa. Y cuando el señor vio que yo cogí velocidad para literal tumbar la puerta, el señor corre, me abre la puerta. Y yo ahora era para la izquierda, era para la derecha. O sea, en fin, yo paré. O sea, mi papá ya había fallecido. Yo, papá, por favor, ilumíname, muéstrame el camino de regreso a Pereira. Porque en esa época estaba en Pereira. Muéstrame el camino de regreso a Pereira, no sé qué. Y llegué a Pereira como a las cuatro de la mañana. Y el personaje, o sea, los dejé empalados, había tirado literal. Y esa fue la última vez que lo vi. Él no te llamó para cobrar, para qué enojase que lo dejó allá sin nada. No, él trató. De hecho, se me quedó el secador de pelo. Ah. Y me decía, al menos contésteme, yo te voy y te dejo el secador de pelo. Le dije yo, si tú conoces el portero, déjalo en la portería, que el portero me entrega el secador de pelo. Esa fue la última vez que lo vi. O sea, no le di una oportunidad. O sea, un trío después de eso, ni pensar, solo en el imaginario. No, y entonces con mi marido actual, con él de 17 años, yo hablé con él, le expliqué. Ese man es, o sea, es una persona muy respetuosa de las reglas. Si te dice un contrato de verbal, él te respeta el contrato verbal. Y a este le dije, yo quiero, y mi fantasía es verte culiando con una vieja así, 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 así. Y entonces llamó una amiga, que de hecho se convirtió en la novia después de los dos por varios años, y llama a Erika, ella se llama Erika. Supremamente respetuosa esa mujer de la relación. Y nos vamos para la oficina de él, y de repente le acuestan el mueble, y se ponen en la posición perfecta, donde yo quería ver la vaina, o sea, el pene literal, abriendo la vagina y la penetración donde salía y entraba. Cuando yo vi eso, yo me acosté en el piso y empecé a masturbarme súper excitada. Y mi marido, o sea, él estaba así como en la posición del perrito ya en misionero, y él empieza a buscarme, a mirarme por todo lado, no me ve, y dice, mierda. Esperanza se puso celosa y se ve, se fue. Cuando él mira en el piso y me ve acostada masturbándome, dice, Fue puta, por fin llegó la mujer que estaba buscando. Esta es mi mujer. Nunca se había querido casar, nunca había tenido una relación de compromiso total, hasta que me vio hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Dijo, esta es la loca que yo estaba buscando. Y hace 17 años. Y esa es la historia de amor de usted. Parece linda, pero chévere. Porque empezó desde un acuerdo, y un acuerdo que funcionó. Pero hoy en día, ¿te excita la idea de hacer tríos? A mí sí, de hecho me sigue. A mí también, pero hasta poner en práctica cuesta. No, eso para mí te pongo después del día. Yo siempre digo, a mí me gusta el mundo swinger, y cuando la gente escucha hablarme del mundo swinger, cree que mi fantasía es que muchos mamis me vayan a coger. No, mi fantasía swinger no es que otro tipo me coja. Es ver a mi pareja cogiéndose a otras viejas en frente de mí, porque me estimula y me despierta ese deseo sexual de ir a querer marcar mi territorio. Yo soy una mujer muy celosa. Hacer pipí encima como un perro. Es así. Sí. Yo soy una mujer muy territorial y muy celosa. Yo, de hecho, dentro de mi vocabulario común es mi carro, mi perro, mi marido, mi hermano, mi, 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 mi. Sí. Construir una relación basada en la confianza. Es verdad. Pues, ahí está. Hablar de fantasías sexuales. No es necesario tratar de contárselas todas, ponérselas todas en práctica, pero por lo menos hacer pazes con las fantasías, yo creo que va a ayudar mucho en el placer. ¿Sí o no? Y en el placer solitario, que no, como tú dices, Flavia, no siempre tiene que estar una tercera persona o una cuarta persona involucrada. Para nada. Uno puede simplemente disfrutar de su placer y sus fantasías. Este fue más un episodio del Saber Al Hacer. Este podcast que yo sé que ustedes están todos adictos. Ya saben, síganos por nuestra cuenta de Instagram, arroba del Saber Al Hacer, y nos vemos en un próximo episodio. Saber Al Hacer